¡Suscríbete al canal! Hijo, ¿por qué ya no andas el moto? Yo recordando la última vez que fui a andar en moto carita fachera facherita. ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Ao, Tilín! ¡Oh! ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda! ¡A la mierda, Tilín! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda, Tilín! ¡A la mierda! 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 ¡A la mier